julio en el patinódromo de 15 bandas de UGA para que vayamos es totalmente gratis entonces vayan y disfruten de este primer encuentro ¿y a partir de qué hora? desde las 2 de la tarde ¿ah, de temprano? todavía no se conoce pues son siempre 15 bandas es parecido a un rock al parque pero será un horario extenso creo que hasta las 12 de la noche bien largo, desde las 2 de la tarde bueno, entonces la invitación nuevamente para que todos los televidentes que les gustan rock o que quieren saber de pronto de qué se trata, no solamente de escuchar una banda sino que ir más allá de lo que es el rock nuevamente invitamos muchas gracias bueno, ya saben, muchachos para todos los amantes del rock el próximo sábado a partir de el patinódromo, pero ¿sabes que hay que no salir a darle? bueno, tú eres un integrante de una banda de rock, vas a estar este día ahí presentándote sí, pues soy miembro de la banda de rock, heavy metal, ARCAT conformamos 6 integrantes, soy vocalista vamos a estar en ese evento tocando algo de unos demás covers de otras bandas y y y y Y...